Muy bien, 10 y 48 de la mañana, seguimos aquí en Desayunos Informales. Vamos a hablar y profundizar sobre la relación de los seres humanos con el miedo. Y es por eso que hacemos contacto con Valentina Oliveira, es Magíster en Ciencias Biológicas, inició sus estudios de maestría en Investigaciones Biológicas Clemente Estable y en 2017 se mudó a la ciudad estadounidense de Chicago. Hoy cursa el doctorado de Neurociencias en la Universidad Rosalind Franklin de Medicina y Ciencia de Chicago. Bienvenida, Valentina, gracias por estar con nosotros. La ser enorme, gracias por atendernos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, hablemos un poquito del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Una sensación? ¿Se aprende? ¿Despiertan nosotros a determinada edad? ¿Por qué? ¿O por qué sentimos miedo? El miedo, bueno, primero es una emoción que surge cuando hay algún estímulo en el ambiente o alguna señal o situación que pone en peligro a nuestra vida. Entonces, cuando esa señal o sensación que pone en peligro a nuestra vida desaparece, nosotros ya dejamos de sentir miedo. Y esa incertidumbre que surge cuando la señal desapareció, pero no sabemos si va a volver, es cuando ahí hablamos de ansiedad o miedo sostenido en el tiempo. Valentina, perdón, ¿es bueno tener miedo? Sí, porque justamente es la emoción que permite la sobrevivencia, porque yo tengo miedo a algo que me va a poner en peligro, entonces activo cualquier mecanismo de respuesta, cualquier comportamiento que me permite escapar de ese peligro. Entonces... Sí, ¿por qué tiene tan mal marketing el miedo entonces si para la sobrevivencia del humano ha sido tan fundamental? Y eso es verdad. Lo que pasa es que como nos ponen situaciones de estrés y de alarma y de alerta, de repente nosotros los humanos no nos sentimos cómodos con esa emoción. Incluso, bueno, los animales en la naturaleza tampoco. O sea, yo no sé, si tenés una cebra y la legona la está por correr, obviamente no les va a gustar ir. Dale que tenés que sobrevivir y hacer vivir a la especie. ¿Y cuándo el miedo puede ser contraproducente? O sea, ¿cuándo pasaríamos a que el miedo se convierta en otra cosa y sea malo? Bueno, los clásicos ataques de pánico, como un ejemplo. Hay personas que... Estas cosas pasan a nivel del sistema nervioso y no lo entendemos bien qué está pasando ahí en el mecanismo molecular, en el cableado, durante ataques de pánico. Pero ahí es cuando está desregulado ese balance. Y claro, sentimos miedo ante situaciones que capaz que no son necesariamente amenazantes. Y ahí es cuando tenemos ese problema. Lo mismo que la ansiedad. Hay trastornos de ansiedad que son muy elevados, que no se pueden controlar. Y ahí es cuando aparecen los problemas. Claro. Definimos un poquito más eso, la diferencia entre el miedo y la ansiedad. ¿Cuáles son, por llamarla de alguna forma, cuáles son esos tips? Es decir, en este momento estoy sintiendo miedo y es simplemente eso por determinada situación. ¿O no es miedo, es ansiedad? Definímelo un poquito más. Claro. La ansiedad es más... Es un miedo, pero es miedo a la incertidumbre o a lo impredicible. Por ejemplo, nosotros ahora en pandemia tuvimos mucha ansiedad. Claro. Porque no sabíamos cuándo... O sea que la ansiedad es más larga, digamos, perdura más en el tiempo que el miedo. El miedo puede ser una situación, empieza y termina. Ya la ansiedad es otra historia, ¿no? Te acompaña más tiempo. Sí, perfecto. Sí, bárbaro. El tema es que los dos tienen sus lados buenos porque la ansiedad, un poquito de ansiedad te sirve para estar alerta, para estar preparado ante un posible cambio. O sea, por ejemplo, yo acá tenía un poquito de ansiedad porque no sé qué me van a preguntar o qué va a pasar. Entonces fui y me preparé un poco y leí. Entonces hago mejor las cosas. Claro. Lo mismo es clásico, un estudiante se prepara, estudia para que le vaya bien en el examen. Claro. Entonces un poquito de esa ansiedad está bueno. Hay gente que no siente miedo nunca, que no despertó el miedo en esa persona, o sí, o en algún momento de la vida aparece. Mirá, hay un caso clínico de una enfermedad genética con unos nombres raros. Solamente hay menos de 100 personas en el mundo que la padecen. Y es cuando la región del sistema nervioso que modula el miedo, que se llama amígdala, está como silenciada o inhibida, toda la amígdala. Y a esas personas les cuesta no sienten miedo, no saben cuando están ante una situación peligrosa. Son de esas personas que se mandan así como, se arriesgan. Y ese es un caso que real, hay una señora que iniciales son SM, no se da la identidad porque sigue viva. Y hay personas estudiando la alcance de ella. Ahora, sin llegar a estos casos extremos, hay algunas personas, lo identifico en algunos niños también, que tienen menor percepción del riesgo, ¿no? Tienen miedo, pero de repente no igual al común de las personas. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta o estar atentos como padres, por ejemplo, para darnos cuenta de que de repente no está teniendo como una percepción, un miedo normal, si se quiere? Bueno, ahí es difícil, porque en niños o adolescentes, ahí juegan los mecanismos de evaluación de riesgo. Ellos son más exploratorios, se arriesgan más, justamente para aprender que, bueno, estas situaciones al final resultaron peligrosas, entonces su cerebro empieza a conectar y aprender eso para después, en un futuro encuentro, tomar más precauciones, por ejemplo. Pero es bastante, si no me equivoco, es bastante normal esas conductas, porque justamente están en pleno proceso de aprendizaje, o sea, el miedo, como decíamos, se prende. Valentina, ¿reaccionamos las mujeres y los hombres de forma igual o parecida, o cada uno tiene diferentes características? Podemos tener diferencias, acá es cuando sale un problema en la ciencia, que es que no, que se han enfocado muchos años en estudiar organismos machos o varones, y eso es porque nosotras tenemos un ciclo menstrual, unas hormonas fluctúan, entonces eso incluye en nuestra conducta. Y recién ahora, hace poquito, están saliendo más estudios en organismos femeninos, y sí, las mujeres, por ejemplo, tienen mayor incidencia de sufrir transformas de ansiedad que los hombres, hasta el doble, y también de estrés postraumático. Entonces, sin duda que es algo que se tiene que seguir estudiando, aunque no se sabe exactamente por qué, obviamente en el tiempo le echamos las cosas a las hormonas, pero también puede haber algunos mecanismos moleculares dentro del cerebro que se están modulando distinto. Claro. ¿Cómo se comportó el miedo y la ansiedad en esta pandemia? ¿Qué evaluación hacés? Un claro ejemplo de ansiedad, yo creo que ahora, por ejemplo, las agencias investigadoras y financiadoras acá en Estados Unidos van a poner mucha más plata en salud mental, en investigación en ansiedad, en depresión y todo lo relacionado, porque escuché que las consultas sobre temas relacionados a salud mental han aumentado, los niños acá en Estados Unidos y sobre todo en gente joven. Entonces yo creo que por un tiempo largo va a haber problemas con esto, totalmente normal. O sea, lo esperable. Lo bueno es que cuando termine todo esto, creo que vos lo habías dicho también en una nota, si vuelve a surgir una situación similar, ojalá que no, pero vamos a estar más preparados, ¿no? Sí, vamos a estar más preparados. Bueno, eso es lo esperable, que hayamos aprendido de esto. Y también que se confíe en la ciencia, ¿no? Porque nosotros estuvimos en la etapa de incertidumbre cuando no teníamos vacunas, pero ahora las tenemos. Entonces tenemos que estar relativamente tranquilos de que el final está cerca, entonces esos niveles de ansiedad tendrían que bajar. El tema es que, claro, yo entiendo, estamos tan cerca que queremos que termine ya. Y es difícil, yo entiendo que es difícil y digamos más de un año con esto. Pero hay que aguantar un poquito más. Valentina, estás en Estados Unidos, más precisamente en Chicago. ¿Cómo avanza ahí la pandemia, el sistema de vacunación? ¿Están volviendo a una vida más normal? Sí, mira, justo ayer me fijé y en Illinois, en todo el estado de Illinois, donde estoy yo, ya vacunaron a 6 millones y medio de personas. O sea, a todos Uruguay. Y esas son personas de los grupos más de riesgo, los mayores de 65 años, las personas que trabajan en los servicios de salud, incluso en otros servicios importantes como los que trabajan en el súper, restaurantes, bares. Y también a las personas en la educación. Por ejemplo, a mí ya me tocó hace una semana la primera dosis. Entonces, va avanzando bastante rápido. Y el presidente Biden ya ordenó que todos los estados tendrían que abrir su agenda para el público en general hasta el primero de mayo. O sea, tienen hasta el primero de mayo para empezar a vacunar a los más que puedan. Pero Estados Unidos en general vacunó con las dos dosis al 19% de la población. O sea, falta. Pasa mucho todavía. Valentina, te agradecemos por el contacto. Te mandamos un abrazo virtual en esta oportunidad. Gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien. El miedo es el motor. Ojalá que de alguna forma el miedo nos haga entender esta situación que estamos viviendo y que tengamos los cuidados necesarios, ¿no? Sí. Tal cual. Sin paralizarnos, pero hacer lo que tenemos que hacer. Por supuesto. Sin que pase a la ansiedad, digamos. Pero tenerle ese miedo con respeto, diría yo. Vamos al momento.